Arriba y te está nevando Te quito hasta mi querer Me pregunto cuándo será Cuando que te vuelva a ver Ahorita y te estoy cantando Esta noche lloraré Me pregunto cuándo será Cuando que te vuelva a ver Ya se va, ya se va Ya se va la luna, ya se va Me pregunto cuándo será Que te vuelva a ver Ya se va la luna, ya se va Me pregunto cuándo será Cuando que te vuelva a ver Toda la noche llorando La cholita se me fue Me pregunto cuándo será Cuando que te vuelva a ver La otra noche amaneciendo Por la noche lloraré Por la noche lloraré Por la noche lloraré A que te vuelva a ver Ya se va la luna, ya se va Me pregunto cuándo será Cuando que te vuelva a ver Caminando, caminando Caminando, caminando La otra noche lloraré Y ahora voy andando Con mis alegrías que pronto vuelan Y mis penitas durando Con mis alegrías que pronto vuelan Y mis penitas durando A la luz de la noche lloraré A la luz de las estrellas Siento que me voy cansando Y a la mañanita salgo de nuevo Por esa senda silbando Una paisanita salgo de nuevo Una paisanita me está esperando Yo no sé dónde ni cuándo Una paisanita me está esperando Siempre yo voy caminando Tal vez encuentre algún día Aquello que voy buscando Un ranchito blanco quinchado de amores Una paisana y un chango Un ranchito blanco quinchado de amores Una paisana y un chango En la falda de una loba Quisiera vivir sembrando Y sentir de noche las vagualitas De los que pasan andando Y sentir de noche las vagualitas De los que pasan andando Una paisanita me está esperando Yo no sé dónde ni cuándo Una paisanita me está esperando Mientras yo voy caminando Quien sabe desde que cielos Bajas al atardecer Delinchando por las lomas Al valle te asomas Con tu padecer Escondido en las quebradas Ramas con fuerza animal Silbando de casas en casa Por las noches pasas Llorando tierra Llorando tierra Llorando tierra Viento, viejo viento Padre antiguo y sembrador Enancao en tu caballo Sentando y cantando También ando yo También ando yo Cuando te toca el otoño Manso y dorado te vas Desandando los paisares Desandando los paisares Quebrando Sunchales Olor a humedad Vuelves caliente en agosto Bailar de seco y coraz Ardiendo en los ventajones Moviendo pipones Hasta el carnaval Hasta el carnaval Hasta el carnaval Viento, viejo viento Padre antiguo y sembrador Enancao en tu caballo Sembrando y cantando También ando yo También ando yo También ando yo También ando yo Tampoco en tu caballo Tampoco en tu caballo